Diga gloria a Dios Que tú Señor haces en nuestra vida Y la seguirás haciendo En el nombre glorioso de Jesús Mi corito glorioso Jesús Gracias Señor Aleluya Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá El enemigo Dañar a nuestras almas Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Y a su nombre cuando creen que hay victoria Salude a su hermano con la paz de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, reina, reina ya Jesucristo, reina, reina ya Jesucristo, reina, reina ya Aleluya, reina, reina, reina ya Mi vida, reina ya Mi vida, reina ya Aquí en mi vida, reina ya Aleluya, aleluya, reina ya Y hay victoria, y hay victoria Y hay victoria en el nombre de Jesús Y hay victoria, y hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en el nombre de Jesús Jesucristo, reina, reina ya Jesucristo, reina, reina ya Jesucristo, reina, reina ya Aleluya, 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 reina ya Y ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 acércate a mí Y ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser A ver cómo canta el pueblo de Dios Y ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 acércate a mí Y ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Una vez más Y ven, 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 Espíritu divino Y ven, 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 acércate a mí Y ven, 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 Espíritu Divino Y ven, 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 acércate a mí Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Y apodérate de todo mi ser Y aquí se siente Y aquí se siente Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento la paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento la paz Siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y haz nombre ¿Cuántos van a ir conmigo acá a San Juan? Y vamos a cantar estos coros que ya no se cantan en las iglesias Nosotros vamos a cantar allá al aire libre Aleluya Amén Cristo vive Libro de Génesis Bendito sea el nombre de Dios Sea bendito su nombre por siempre En el capítulo 16 de Génesis Algunos versículos vamos a leer Dice así hermanos En el nombre de Jesús estamos leyendo Sarai, mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegues a mi sierva Quizás tendré hijo de ella Y atendió a Abraham el ruego de Sarai Sarai, mujer de Abraham tomó Agar, su sierva egipcia Al cabo de diez años Que había habitado Abraham En la tierra de Canaán Y la dio por mujer A Abraham, su marido Y él se llegó a Agar La cual concibió Y cuando vio que había concebido Miraba con desprecio a su señora Entonces Sarai dijo a Abraham Mi afrenta sea sobre ti Yo te di mi sierva por mujer Y viéndose cinta Me mira con desprecios Juzgue Jehová entre tú y yo Y respondió Abraham a Sarai Y aquí tu sierva está en tu mano Haz con ella lo que bien te parezca Y como Sarai la afligía a ella Huyó de su presencia Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y la yó el ángel de Jehová Junto a una fuente de aguas En el desierto Junto a la fuente Que está en el camino de Shur Santo sea el nombre De nuestro Dios Todopoderoso ¿Alguien puede decir amén? Glorioso sea Jesús Oramos Al Señor por esta palabra Y confiamos De que Dios Nos enseñará Sabiduría Misterios Y que esta noche Habrá revelación divina De parte De nuestro Señor Jesucristo Para nuestros corazones Sea bendito el nombre de mi Dios Padre eterno Te damos gracias En el nombre glorioso de Jesús Por tu amor y tu misericordia Gracias Señor Porque estamos reunidos aquí Para alabar y glorificar Tu precioso nombre Señor estoy Estoy confiado Señor que tú oirás Nuestra oración Y nos serás propicio Señor en el lapso De este culto Señor y tu palabra Señor enséñanos Para que alimentemos Nuestros corazones Para que creamos más en ti Señor para que no andemos Titubeando Ni con duda En este mundo Para que cada uno Señor se mueva Firme Parado En la roca Y edifiquemos nuestra casa Señor En la roca Y no en arena Dios del cielo En el nombre glorioso de Jesús Comienza a romper Toda ligadura Toda cadena del diablo En el nombre de Jesús Oídme bien Demonio de incertidumbre Oídme bien Demonio de contienda Oídme bien Demonio de envidia Te ato Te digo Y te reprendo En el nombre de Jesús Todo espíritu Irmundo De contienda De pleito Te ato Diablo Ahora te expulso A lugares secos No tienes arte Ni parte De la vida Satán Estás atado En el nombre de Jesús Expulsado De este lugar Todo espíritu Irmundo De pleitos En el nombre de Jesús Todo espíritu Irmundo De incensión Se rompen Se cortan las cadenas Ahora A lugares secos Te envío Diablo No tienes arte Ni parte En este lugar Cristo nos hizo libre Cristo nos da la victoria Esta noche Para la gloria De nuestro Padre Celestial Jehová Dios de los ejércitos Amén Amén Y amén Y a su nombre Tome su asiento Hermanos Sea bendito El nombre De mi Dios Glorioso Jesús Gracias Le damos al Señor Porque podemos estar Este día Aquí reunidos Amén Amén hermanos Predicando la palabra Del Señor Gloria a Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto dicen De corazón? Gloria a Dios Diga más fuerte Gloria a Dios Porque un día Como este Hace 29 años Un 27 de noviembre Del 88 Comenzaba Esta iglesia Donde usted Se está reuniendo Ahora Por eso Digamos bien fuerte Gloria a Dios Aleluya Aleluya Fuerte el aplauso Al Señor Jesús Aleluya Es bendito Su nombre Por los siglos De los siglos Una vez Y otra vez Y muchas veces Le he preguntado Le he preguntado Al Señor Cosas que estaban Escritas En su palabra Siempre Que leí la Biblia Dije Señor Es merecedor Que yo diga Esto es palabra De Jehová Cuando yo digo Esto es palabra De Jehová Lo que yo acabo De leer Es palabra De Jehová Y dije Hay tantas Historias En la palabra En la Biblia Que cuando usted La lee A los moralistas La pasan Por arriba Porque hay Pastores Moralistas A los que dicen En esto No nos metemos Directamente Vamos Para otra cosa Pero yo le dije Al Señor Yo Quiero que me enseñes El Señor dice Clama a mi Yo te enseñare Cosas grandes Y ocultas Que tu no conoces Yo le dije Al Señor Yo quiero Conocerte Cuando quieren Conocerlo Al Señor Yo quiero Decir Como decía Job Ahora Mis ojos Te ven Y conozco Que nada Sé Ahora Señor Yo preguntare Y tu me enseñaras Mi alma Te alabas Jehová ¿Sabes? Hay cosas En la palabra Del Señor Que si usted La lee Posiblemente Se llegue A turbar Y a confundir Pero es Palabra Del Señor La Biblia Dice Dice Que cuando Abrán Escuche con Atención El mensaje De esta noche Cuando Abrán Estaba Ya en un Tiempo Determinado En la tierra De Canaán Donde Dios lo había Sacado De la tierra De Ur De los Caldeos Estaba Con Sarai Su mujer Pero Dios No le había Permitido A Sarai Tener hijo Era estéril Y Abrán Quería tener Hijo Pero no podía Entonces La misma Sarai Le dice Abrán Llegate A la sierva De una sierva Que había tomado De los egipcios Para que yo Tenga Hijo Y para que tengamos Hijo Y Abrán Le pareció Bien Tal Idea Y ocurrió Así Y de repente Cuando Agar La egipcia La sierva De Sarai Y de Abrán Viéndose Cinta La miraba Con desprecio A Sarai Y Sarai Fue a Abrán Y le dijo Abrán Viejito Escúchame bien Sobre que te di Agar Tengo que soportarla A ella Que me mire mal Y con desprecio Juzgue Dios Entre tú Y yo Y le dijo Y le dijo Abrán Sarai Haz con ella Lo que tú quieras Cuando me están siguiendo Entonces Me imagino Me imagino Que estaba parada Agar Era lo que se vivía Y no sabía Ni un papel El que dijera Sarai Sarai Tenés que hacer Tal cosa Habrán Tenés que hacer Tal cosa Era la palabra Entre ellos Y era la vivencia De la vida Cuando me están siguiendo Los dijo De tal manera Sarai A la esclava Agar Que ella huyó Dijo No soporto más Esta humillación Y escapó Mi alma Te alaba Jesús ¿Sabe lo que dice la Biblia? No vendrá pruebas Sobre ti Que tú no puedas Soportar Mi alma Te alaba Dijo Agar Que se cree Esa vieja Sarai Que la tengo Que aguantar Me mando a mudar Y se fue Le voy a relatar A los criollos Y se fue Y cuando ella escapó Cuando iba camino Algo ocurrió Diga gloria a Dios Y cuando ella Iba escapando Le halló el ángel El de Jehová Cuando dicen gloria a Dios Porque Agar Creía que era idea De Sarai Porque muchos Que estaban ahí Habrán creído Era picardía De Abraham Pero no La sorpresa Que creación Que creación del Dios Del Dios del cielo Él va a hacer con nosotros Lo que Él quiera Cuando quiera Y a quien quiera Y de quien quiere Tiene misericordia Y del que no quiere No tiene misericordia Y al que quiere aborrece Y al que quiere Salta Alguien puede decir gloria a Dios Diga gloria a Dios Yo no conocí un Dios Yo no conocí un Dios de bolsillo Ni un Dios de tarjeta Yo conocí un Dios grande Omnipotente Y cuando Agar Iba huyendo El ángel Descendió del cielo Digo Momentito ¿A dónde te vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te cree que esto es Cosa de Sarai Cosa de Abraham No, no señorita Esto es cosa mía Es para que entienda Aleluya Ellos no tenían Biblia No tenían nada No, no, no Venga para acá Y el ángel le apareció Le dijo ¿A dónde vas a sacar? Lo que pasa es que Sarai Me molesta Me hostiga Vuelve Mi alma te alaba Y vuelve Te digo que te vuelvas Y vayas Y soportes Todo lo que te haga Sométete a ella Y quédate así Porque de lo que tiene En tu vientre Yo voy a ser Una nación grande Alguien puede decir Gloria a Dios Alguien puede gritar Gloria a Dios Me gusta el Señor Y cada vez me enamoro Más del Señor Porque le complica la vida A muchos incrédulos Teólogos Y se vuelven locos Pero bienaventurado Lo que le creen Bienaventurado Lo que dicen Amén Gloria a Dios Como habrán Como le dijo Agar Amén Me volveré Alabado Aunque me humillen Aunque haga el ridículo Aunque me trates Araí mal Me volveré Provediencia Al Dios Del cielo Alguien puede decir Gloria a Dios En un aplauso A Jesús Le dijo el ángel Agar Sierva De Sarai De donde vienes Y hacia donde vas Y le dijo Ella respondió Huyo de delante De Sarai Mi Señor Y le dijo Al ángel De Jehová Vuelvete A tu Señor Mi alma Te alaba Jesús Que acaso No estás viendo Lo que me hace Sarai A mí Me siento Para ti Me voy a dormir Levantate Y ve acá Venía allá No ve Señor Vuelvete Mi alma Te alaba Jesús Pero no quiero Vuelvete Pero voy a volver Vuelvete A tu Señora Y sujétate A ella Sométete A ella Porque yo Estoy en esto Aleluya Por lo que dice Gloria a Dios Aleluya ¿Cuánto creen En ese Dios? ¿Cuánto creen Que Dios No ha cambiado? Es el mismo De ayer Es el mismo De hoy Y será el mismo Por los siglos De los siglos No ha cambiado No ha cambiado Sigue diciendo La palabra Del Señor Y le dijo El ángel De Jehová Vuelvete a tu señora Y ponte Su misa Bajo su Su mano Y le dijo El ángel De Jehová Multiplicaré Tanto Tu descendencia Que no podrá Ser contada A causa De la multitud Mi alma Te hará Jesús Alguno de ustedes Que está esta noche Aquí Predica de sabiduría De entendimiento Alguno de ustedes Que está aquí Ha visto su vida Escrita En la Biblia Está escrita La vida De Amin En la Biblia Está escrita Usted No Está escrita La vida De Cristo El testimonio De los apóstoles De Cristo Y de la palabra De Dios Del Evangelio Pero no toda Tu vida Pasor usted Me está Enseñando Incertidumbre No Le estoy enseñando A creer Por sobre todas Las cosas Que te pasan En el Dios Del cielo Le estoy enseñando A creer Que lo que estás Viviendo Sea bueno Sea malo Sufras O no Sufras Estés En aprieto No estés En aprieto Aleluya Tienes el conocimiento Aleluya Que Dios Está mirando Y tiene tu causa Y te has querido ir Y el ángel Te ha salido Y te ha atacado Y te dijo Vuelvete Aleluya Vuelvete Y te volviste Santos en el nombre Del Señor Y dijiste Acaso Dios No conoce Acaso Dios No sabe Lo que estoy sufriendo Lo que estoy pasando Vuelvete Esto no es cosa tuya Esto es cosa mía Esto es idea mía Esto que está reunido Aquí usted No es idea tuya Ni del pastor Enrique Es idea de Dios ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Haré una multitud De tu descendencia Además le dijo El ángel de Jehová He aquí Que has concebido Y darás a luz Un hijo Y llamarás Con nombre Ismael Porque Jehová Ha oído Tu aflicción Es eso Lo que significa Ismael Jehová O yo Tu aflicción Mi alma Te alaba Jesús Y él será Le dijo Hombre fiero Ay Le digo Y será Un hijo Le pondrá Por nombre Ismael Y será Un hombre Fiero Dice la Biblia No dice feo Dice fiero Pero haré Una multitud De todos ellos Yo lo decidí así Bendito sea El nombre De Jesús Y será Un hombre Fiero Su mano Su mano Su mano será Contra todos Y la mano De todos Contra él Y delante De todos Sus hermanos Habitarán Que tremenda palabra Dice Dice serán Todos Contra él Y él será Contra todos Cuando leía Esa palabra Y cerraba Los ojos Y meditaba En el siglo 21 Que maravilloso Jesús Quienes son Los que tienen Problemas Con todos Quienes son Hoy Los Los delicios Hoy Los sirios Los árabes No se llevan Bien con nadie Y todos Contra ellos Porque Imael Es el padre De todos Los árabes Que palabra Agar Dijo Encima feo Encima sujeta Sarai Y encima Todos Contra él Y él Contra todos No entendió Nada Como muchos De ustedes Que todavía No entienden Nada Para que están Aquí Pero benditos Son los que Entienden Porque están Aquí Cuando entienden Porque están Aquí Diga Gloria a Dios Diga Aleluya Por lo cual Dice la palabra Del Señor Entonces llamó El nombre De Jehová Entonces llamó El nombre De Jehová Que con ella Hablaba Tú eres Dios Que ve Porque dijo No he visto También aquí Al que me ve Alabado sea El nombre Del Señor Le dijo Tú eres Dios El que ve No he visto Yo También Al que me ve Estaba diciendo Tú eres un Dios Que ve Todas las cosas Amén Amén hermanos Alguien puede decir Gloria a Dios Pero todavía No termina El mensaje Santo sea El nombre De Jesús Glorioso sea El nombre Del Señor Agar volvió Salió Saraí De la cárpe La miró Que quiere Allá Salió El ángel De Jehová Y me dijo Que me sujeche Que sea sumisa Que te respete Y que te honra Porque Él me ha honrado A mí ¿Sabe por qué digo eso? Porque le puso Imael Y le dijo Yo he escuchado La aflicción Tuya Por eso le llamarás Imael ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Entonces La palabra de Dios Dice Que volvió Y pidió perdón Y se quedó En la casa De Abraham Diga Gloria a Dios Santo es el nombre De mi Señor Jesucristo Después de un tiempo Dios le habla A Abraham Y le dice Abraham Abraham Te daré un hijo Y Abraham Te daré un hijo Porque No heredará El hijo De la esclava Sino El hijo De la casa Y Abraham Vino Hizo saber A Sara A Saraí De lo que Dios Había determinado Dios despierta El contentamiento En Abraham Y en Saraí Y Saraí Concibe un hijo El cual le pone Por nombre Isaac Que significa Risa La Biblia dice Que crecía Escucha Estoy siendo pausado Para que siga La historia Nació Isaac E Ismael Era mayor Y jugaban Y correteaban Pero cuando crecía Más Isaac Estaba más Al cariño De Abraham Y de Sara Ya no Saraí Y Ismael Molestaba A Isaac Entonces Vino Sara Ya no Saraí Porque Saraí Significa Ser Lo dije Y Sara Madre de multitud Abran Significa Padre de nadie Y Abraham Padre de multitudes Cuando dice Gloria a Dios Cuando gritan Gloria a Dios Y a su nombre Y cuando Hostigaba Ismael Al niño Al niño De Abraham Y de Sara Sara fue A Abraham Y le dijo Señor Señor Abraham Estoy cansado Estoy cansado Ismael No deja En paz A Isaías Lo golpea Lo hostiga Échalo 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 a él Y échala A cara Que se vayan afuera Hagamos un paréntesis Digo No era más fácil Darle a Isaac Antes de llevar Agar a la cama Abraham No era lo lógico Eso Voy a volverlo a decir Qué necesidad Había Si Dios podía Darle un hijo Abran Antes de darle un hijo Con la esclava Qué necesidad Si Dios lo puede hacer No le parece a usted No le parece Que hubiera sido mejor Para el hombre Para el moralista Y para aquel Que directamente Despertara el contentamiento En Abraham Y en Sara En Saraí Y tuviera a Isaac Y Agar Lejos No le parece a usted ¿Y cuál es el motivo De que Primero Tendría que haber nacido El hijo de la esclava Ese es un misterio Ese es un misterio Que pastores Evangelistas Y muchos Le pasan por arriba Y le hacen la gambeta Y no se meten Porque dice ¿Qué voy a decir? Yo te lo digo En el nombre glorioso De Jesús Y entiéndelo Los planes de Dios No son tus ideas Entiéndelo Los planes de Dios No son tu moral No es tu educación Los planes de Dios Están regidos A la voluntad Perfecta Del reino De los cielos ¿Sabe por qué? Agar dijo Tú eres el Dios Que ve Porque yo he visto Al Dios Que ve Estaba diciendo Yo creía que Nadie veía Mi aflicción Creí que Nadie estaba Conmigo Yo creí que Estas cosas Las estaba haciendo Sarai Porque era una Vieja estéril Pero ahora veo Que hay un Dios Que ve Que hace las cosas Perfecto Alguien puede decir Gloria a Dios Por eso Agar dijo Ahora sé Que Jehová Dios de los ejércitos Ve Ahora sé Que Jehová Dios de los ejércitos No está Desentendido De lo que yo estoy Viviendo Y él le dijo Yo te veo Y ahora conozco Aleluya Por lo tanto Me volveré Diga Gloria a Dios Cuando gritan Gloria a Dios Luego De que nació Isaac Crecía Isaac Y crecía Ismael Ismael hostigaba A Isaac Porque Isaac Era bonito En cambio Ismael Era fiero Y Sarai Vino a Abraham Y le dijo A Abraham Abraham Señor mío Veo que no Puede salir Al patio Isaac Que viene Él Y lo empuja Tiene un juguetito Y viene Él Y se lo rompe Es una forma Tengo que andar Yo cuidándolo Porque si no Va sobre él Los días Echa 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 a su madre Echa a su hijo Abraham lo miró Y dijo Hace 12 años Que lo estoy criando Y sangre De mi sangre Y como lo voy a echar Eso Y Abraham Se quedó Pensando Dijo Abraham Y lea la Biblia A ver Que pasó Con Agar No había Ni un papel Descendió El que hace Todas las cosas Le dijo Abraham Si mi Señor Hazle caso A Sara A Sara Mi Señor Hazle caso A Sara Porque yo estoy En esta Se levantó Por la mañana Abraham Tomó Un odre Le echó Cinco O tres litros De agua En el odre Le preparó Dos panes Le puso En una bolsa Y lo sacó Afuera Y le dijo Que le vaya bien Habrá un corazón Duro Corazón de piedra Malagradecido Cuando no tenía Hijo Te dio Hijo Esa mujer Hoy le echa A la calle Los vecinos Quizás O los pastores De hoy Quizás O los hermanitos Criticones De hoy Quizás No tiene No tiene sentimiento No tiene amor No tiene Nada ¿Cuánto quiere Tener amor ¿Cuánto quiere Tener amor? Haga la voluntad De Dios ¿Cuánto quiere Que lo ame El Dios Del cielo Haga la voluntad De Dios Sea bueno Sea malo A la joda De Jehová Obedeceremos Porque si obedecemos Jehová No va a ir Bien Alguien puede Decir gloria A Dios Santo sea El nombre Del Señor Y despidió De mañana Temprano Le dijo Agar Vete ¿Qué cree Que sintió El viejo Abraham Se reía No Estaba dolido Sarai Digo Por fin ¿Sabe lo que dice El Señor Esta noche? Yo soy El que pongo El sentir Yo soy El que saco El sentir Yo soy El que pongo En el corazón Yo soy El que saco Del corazón Yo soy El que endurezco Y yo soy El que hablando Alguien se puede Resistir a mi Ninguno Aleluya Y sepa usted Que del día Que usted dijo A Cristo sirvo Pues entienda Ya usted No vive más usted Ya vive Cristo En usted Y el sueño Y el sueño De hacer con usted Lo que él Quiera Diga Gloria a Dios Ya está Ya está en el nombre De mi Cristo Dijo 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 Y caminero Y caminaron Y caminaron Mientras comían Pan Y tomaban Agua Pero no podían Volver A su tierra Era porque Ismael Iba a morir Lo dejó En la sombra De un arbusto Que había Lo sentó Ismael Ya estaba Con los labios Secos Casi Partidos Y dijo Agar Llorando En sentimiento Como podía Caminar Se retiró Al tiro De un arco De flecha Porque no quería Ver morir A su hijo Vemos Agar Como muchos Cristianos Que cuando Tienen un problema Se olvidan De lo que hablaron Con Dios Vemos Agar Como muchas mujeres Que cuando Tienen un problema Se olvidan Lo que Dios Les dijo Al principio Para que Los traía El problema A veces Te turba Te confunde Agar Se había olvidado De lo que Dios Le dijo Cuando Le dijo Que se volviera De lo que Tienes en el viento Voy a ser Una multitud Pero claro Agar No tenía Una Biblia Ay no entendí Y darle a la hoja De para atrás A ver si vuelvo A entender Y volví a leer Y no No tenía Y era su vida Y era su vida Es su vida Como la suya Entiende Usted tiene problemas Me está entendiendo Tienes problemas Que problemas Tiene Y bueno Esos problemas Te turban Pero no te olvides Santo sea Santo sea el nombre El nombre del Señor Si el ha ideado Y tú estás En eso Que el ha ideado No hay muerte Que te pueda tocar Sea lo que sea Y haga lo que haga Aunque te condene el hombre Él es el que salva Él es el que condena Se llama Jehová Dios de los ejércitos Diga gloria a Dios Denle un aplauso Al que vive En la casa En la tienda De Abraham Ya termino En menos ¿De cuánto están Escuchando? ¿De cuánto Dicen a mí? Mi alma Te alaba Jesús En la tienda De Abraham Estaba Saraí Isaac Y sus siervos Tranquilos Allá Camino Como cinco Ocho kilómetros Ocho quizás Diez Había dos personas Que estaban agonizando ¿Qué diremos? ¿Que Abraham No tenía sentimiento? ¿Qué diremos? ¿Que Sara Fue muy dura? Cuando Ella misma Tuvo consideración De Agar De ninguna manera Ya lo dije antes Él es el que ciñe Y él es el que Ablanda Él es el que ata Y él es el que liberta Diga gloria a Dios Dejando al muchacho En la sombra De un arbusto Lo acomodó bien Para que muriera Allí sin dolor Ni estuviese doblado Y se retiró La madre Como a un tiro de arco En el frente De allí Para mirarlo Si se movía ¿Y cuándo Se iba a dejar de mover? ¿Y cuándo Se iba a morir? Pero con lo último De agua Que tenía En el cuerpo Ismael Que ya no tenía Para beber Pero algo de agua Le quedaba En el cuerpo Aleluya Mientras la madre Estaba lejos Él comenzó Aleluya A llorar Y comenzaron A salir Las lágrimas Quizás porque La madre Se iba lejos Y él sabía Que se moría Y la lágrima Comenzó a salir De su ojo Y dice la Biblia Antes que la lágrima Cayó en el suelo Jehová Apareció Alabados En el nombre Del Señor Y de una cuenca De agua Y sobre otra De el agua Para beber Para que no muriera Inmael Ni tampoco agarre Porque esta obra Dice el Señor Es mía Aunque los hombres La miren mal Aunque los hombres No entiendan Esta es mi obra Esta es mi voluntad Al que puede decir Gloria a Dios Ese es el Dios Que yo predico No un Dios Hecho a la idea Del hombre Un Dios Que tiene poder Alabado sea El nombre de Jesús Un Dios grande Un Dios Que hace las cosas Como Él quiere Porque Él sabe Cuál es lo bueno Y cómo lo va a ser Santo sea el nombre De Jesús La Biblia dice Que Agarri dijo Mire lejos De tal manera Que cuando mire Lo vea sentado Y no sepa Cuando vaya a morir ¿Y sabe lo que había dicho Agarri? Ahora sé que tú eres Jehová de los ejércitos Que ve Quiero que se le grave Bien adentro De tu corazón Esta palabra Jehová De los ejércitos Ve Ahora sé Que ve Y yo he visto Al que vi Aleluya Así dice Agarri Yo he visto Al que ve Aleluya Pero en el momento De prueba Se turbó En el momento Difícil de su vida Se olvidó De lo que Dios Le había hecho Y de lo que Dios Le había dicho Y dijo Y oyó Dios La voz Del muchacho La Biblia no dice Que es lo que dijo El muchacho Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel de Dios Llamó a Agarri Desde el cielo Y le dijo Que tienes Agarri No temas Porque Dios Ha oído la voz Del muchacho Donde Estás Se ve que Ismael Habló Habló No sé si dijo Mamá O dijo Dios mío ¿Qué cree usted Que dijo Imael? ¿Qué cree usted Que dijo Imael? Mamá No me dejes O dijo Dios Ayuda ¿Qué cree que dijo Imael? Si hubiera dicho Mamá Ayúdame Dios no oyes Algo dijo Referido a Dios Que Dios Soy yo De los cielos Y el ángel fue Donde estaba Agarri Y dijo Agar ¿Qué tienes tú? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Oye ¿Dónde te vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De qué? No te acuerdas No te acuerdas Lo que te dije No te acuerdas Que te traje Y te dije Y te prometí Y mi palabra Es verdadera Y te dije Que no te dejaré Hasta que haga contigo Lo que he dicho Que voy a hacer ¿A dónde te vas? Ven aquí Aleluya ¿Cuántas veces Nos habló Dios Por la voz De muchos ángeles Que andan entre medio De nosotros Y por eso Todavía estamos aquí Y yo Dios La voz De muchos Y el ángel Le llamó Agar Desde el cielo Desde el cielo Le dijo Agar Sale bonito Agar Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Aleluya Estaba casi muerta Y el ángel Le dice No temas Porque el Dios Que está viendo Esta obra El Dios Que hace Esta obra El Dios Que conduce Esta obra No tan solo ve Sino que también Oye Le estaba diciendo Tú Has visto Aleluya Yo vi Al Dios Que ve Y le dije Yo oí ¿Qué estás haciendo? Porque yo oí La voz Del muchacho No tan solo veo También oigo Alguien puede decir Gloria a Dios Alguien grita Gloria a Dios Alguien dice Más fuerte Gloria a Dios Denle un aplauso A Jesús Mi alma te alaba Jesús Escúchame bien Agar Escúchame bien Hermano El ángel En otras palabras Le decía Agar ¿Acaso yo no hablé contigo? ¿Acaso no te vi yo? Y voy a decirte algo No pregunté Donde estabas Yo vine Donde yo te vi Yo no necesito Preguntar Donde está Mis ojos Te ven Agar ¿Qué tienes? ¿Acaso no sabe Que yo oí La voz Del muchacho De donde está? ¿Tú no la escuchaste? Pero el Dios del cielo Oyó la voz De donde venía Agar Yo no pregunto ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Qué qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Enrique No Yo oigo La voz De cada uno Y sé De donde viene La voz Y sé Cuando la voz Viene de la garganta Para afuera Y sé Cuando la voz Viene Del corazón Habla la boca Yo sé Cuando habla De la abundancia Del corazón La boca Yo oigo De donde viene La voz Y yo voy Donde viene La voz Diga Gloria a Dios Cuando dice Gloria a Dios Le dijo Levántate Alza al muchacho Y sostézlo Con tu mano Se volvió Agar De allá Alzó A Ismael Y estaba Atambaneando Y lo sostenía Con sus brazos En sus manos Alza alzando Le dijo Porque yo voy A ser Una gran nación De él Y Ismael Estaba Muriéndose Y agar Peor Mi alma Te alaba Jesús Cuando dice Gloria a Dios Si Dios Te escogió Si Dios Te llamó Si Dios Dijo Este me hace Falta La obra De Dios Aunque Que esté En la aflicción Más grande Aunque te falte En el momento Que tú Estás viviendo Dios Tiene todo Para suplirlo Aunque parezca Que no hay nada Pero él lo puede hacer Todo En un abrir Y cerrar de ojos Diga Gloria a Dios Entonces Dios Abrió Entonces Dios Abrió los ojos Que estaban Cegados De agar A causa De la aflicción Y vio Una fuente De agua En el desierto Una fuente De agua En el desierto Que saltaba El agua Era lo que le hacía Falta De agar A Ismael El agua Santo Sea el nombre De Dios Que no te dejará Hasta que haga Contigo Lo que ha dicho Que va a ser Santo Sea el nombre Del Señor Siempre digo Si te pasan Cosas En el Evangelio Aleluya Ya estaba Eso que te va a pasar No te la alejes De él No te olvides De la palabra De él No te olvides De donde te sacó Entiéndolo No es tuya Esta obra Eres Dios Tú eres Un integrante De esta obra Nada más Sea eterno El nombre De mi Dios Ya voy terminando Hermanos ¿Cuánto quieren Que termine? Aleluya Y vio Una fuente De agua Y fue lleno El odre De agua Y dio a beber A su muchacho Y Dios Estaba con el muchacho Y creció Y habitó En el desierto Y fue Tirador de arco Y habitó En el desierto De Parana Y su madre Le tomó Como mujer De la tierra De Egipto Le tomó Como mujer Una mujer De la tierra De Egipto En el Nuevo Testamento Dice Que antes Que la lágrima De Ismael Cayera En tierra Dios Había escuchado Al muchacho Ahora bien ¿No es maravilloso Esto? Voy a volver A preguntar ¿No es maravilloso Esto? Y si tú Fueras Agar Y si tú Fueras Sara O Sarai Y si tú Fueras Abraham Que maravilloso Que es esto Ese es mi Dios Mi Dios Es el que maneja Todo esto Y voy a terminar Esta predica Diciendo Lo que Dios Me enseñó Pecado Es todo Lo que va En contra De la voluntad De Dios Pecado No es El que ha Determinado El moralista Por su moral Pecado Adelante De Dios Es todo Lo que va En contra De la voluntad De Dios Y digo Él te está viendo Y Él te está escuchando El Dios de Abraham El Dios de Sara El Dios de Agar El de Ismael Es el mismo Dios Que se manifestó A través de Jesucristo Nuestro Señor Ahora Somos del linaje De Ismael O somos del linaje De Ismael Porque uno fue Determinado Para enfrentar a todos Y que todos Peleen con Él Pero el otro Fue Dado Para ser Heredero Pues esa noche Como las otras noches Voy a decirte O eres De Ismael O eres De Isaac Me parece Que aquí En esta congregación Y en mucha Hay muchos Que son descendientes De Ismael Que son tan fieros Y que se enfrentan Con todo Y Él hace frente A todo Lleno de contiendas De pleito Pero hay algunos Que con lágrimas Sembraron Pero con regocijo Cosecharán Hay unos Aleluya Que han sido elegidos Para heredar Para ser recibidos En el reino De los cielos Piensas tú Si eres Ismael O eres Isaac Santo sea el nombre De el Señor Según la Biblia Dice Heredero Coheredero Con Cristo Jesús Le doy un aplauso Al que vive Por los siglos De los siglos Póngase de pie Mi alma Te alaba Jesús Y míreme Sé que va a hablar Usted Esta palabra Y sé que va a meditar Y sé que algunos Van a preguntar Doblen las rodillas Y pregúntenle Al Dios del cielo Clama a mí Y yo te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Y vas a entender Muchas de las cosas Que no entiendes Mi alma Te alaba Jesús Dice esta alabanza Abre mis ojos Quiero verte Porque Agar Vio Al que ve Y Dios le dijo Yo no tan solo veo Agar También Jesús Y no tan solo Que veo Y oigo También hablo Dios puede hablar De esta noche Sí Jesús Sí Sí Ya vamos Y bendecimos Abre mis ojos Amén Quiero ver a Cristo Amén Por él Por él Por él En tu pelo Por él Por él De si re Te amo Amén Ábreme, oír. Ayúdame a ti. Padre, mi sol. Quiero ver a Cristo. No me contestes, pero te voy a preguntar igual. Señor, ¿qué situación en aflicción estás viviendo? Porque cuando hay aflicción, hay turbación. ¿Qué situación tan difícil te está pasando? Señor, que miras alrededor tuyo y ves un desierto. Y algunos dijeron, me voy a dejar morir. Señor, Señor. Muchos creen que por la aflicción que tenemos, se enseguece a Dios. Y aunque la aflicción y la turbación a nosotros nos enmudece. También creemos que Dios no oye la voz de nuestro corazón. ¿Qué estás haciendo, Agar? ¿Qué estás haciendo, Agar? ¿Acaso no sabes que ya oí la voz de tu corazón? ¿Acaso te has olvidado el día que te dije? ¿Te traje porque voy a usarte? ¿Acaso te olvidaste cuando te dije aquel día? ¡Mío eres tú! ¡Mío eres tú! ¿Acaso te olvidaste aquel día que te dije? ¡Nunca más el diablo tocará tu vida! ¿Acaso te olvidaste de que te dije? ¡Muchas aflicciones tendrás! ¡Pero no temas! ¡Yo estaré contigo todos los días! ¡Hasta el fin! ¡Mío eres tú! Yo esta noche dice el Señor Yo esta noche dice el Señor Valeria Yo esta noche dice el Señor Manuel, Ernesto, Víctor Así dice el Señor, yo esta noche mujer, haré brotar una fuente de agua de vida Haré brotar una fuente de agua de vida que correrá por tu interior como río de agua viva Pues así dice el Señor, llenad el odre con agua de Dios Siento el poder del cielo, siento el Espíritu de Dios, siento el fuego de Dios, siento su presencia que está llenando, que está tocando Bebe del agua de Dios, bebe del agua de Dios, bebe del agua de Dios, Nazareno, bebe Llena el odre de agua Porque aún falta Porque yo dije Te tomaré Te tomaré y te llevaré Porque tengo pueblo en muchos lugares para que tú le prediques, para que tú lo amontones, lo juntes Bebe del toño de esa agua, llena el odre Francisco llena el odre Porque necesitarás a donde yo te enviaré Es la noche el odre Y no trois Esa noche el odre Esa noche el agua del cielo, es desagradable Presencia magnífica de Dios Espíritu glorioso del Señor Bendito Dios Bendito Dios Glorioso Jesús de Nazaret Sea bendito el nombre de Cristo Sea bendito el nombre de Dios Sea glorioso el Señor Bebe del agua del Señor Oscar bebe el agua del Señor Claudio Alejandro bebe el agua del Señor Si Señor tú estás tocando las vidas Sea bendito tu nombre para siempre Jesús Alabado sea el nombre de Dios Glorioso Jesús de Nazaret Su presencia Su amor Santo Jesús Santo Jesús Santo Dios Santo Dios Quiero ver a Cristo Aleluya 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 Glorioso Dios Ayúdame a ti A ver Quiero ver a Cristo Abre-me soco Quiero ver a Cristo Poderme tocar Decirle Te amo Abre-me o Hijo Ayúdame a oír Abre-me soco Quiero ver a Cristo Abre-me soco Quiero ver a Cristo Abre-me o Hijo Quiero ver a Cristo Quiero ver a Cristo Abre-me o Hijo Abre-me o Hijo Abre-me o Hijo